Cordial saludo a todos. Hoy desde mi municipio, el municipio de Prado, Tolima, en el Colegio Luis Felipe Pinto, continuamos con la actividad de capacitación que hemos estructurado con la inmensa colaboración de profesores de la Universidad Nacional, el profesor Johnny Cubides y la profesora Diana Jiménez, con el apoyo de Ricardo Montaña, con el apoyo del profesor Rubén Darío de aquel colegio, gran líder aquí en este colegio, programación, capacitación que consiste en la programación para incorporar herramientas de digitalización, inteligencia artificial, internet de las cosas, para los alumnos de 11 grados de este colegio de nuestro municipio. Hoy hacemos entrega de los kits que se necesitan para desarrollar las actividades y también hacemos entrega a cada uno de los estudiantes de estos kits que se pudieron conseguir con la ayuda de muchas personas. Este programa ha sido liderado por los amigos de Prado, Fundación Identidad para la Luna y Fundación Prado de Unos de Corazón. Están ingresando para dar inicio a la actividad Cordial Saludo.